Con más de 27 kilómetros de pasillos distribuidos en cinco plantas, el Pentágono se lleva el récord mundial como el edificio de oficinas más grande del mundo. Aunque mucho de ese espacio está totalmente desaprovechado, hay el doble de baños de los necesarios porque se empezó a construir cuando las leyes que segregaban a los ciudadanos negros aún estaban vigentes. Por suerte se abolieron antes de la inauguración y el Pentágono fue el primer edificio del estado de Virginia en tener los mismos espacios para todo el mundo. Para que se hagan una idea, la construcción costó más de 2 billones de dólares al cambio actual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!